Estamos organizando ahorita una lotería para poder recaudar fondos, para podernos ayudar en todo lo que necesitamos aquí. ¿Cuáles son las necesidades que están solicitando? Mira, ahorita nos interesa mucho hacer lo que son los juegos para lo que viene siendo la terapia sensorial. Entonces, si nos interesa traer más material para que puedan los niños estar teniendo más constancia en esto de lo sensorial. Queremos hacer un pequeño parquecito, ya pedimos permiso aquí a la persona que nos renta y ya nos dijo que sí, que es posible. Entonces, estamos en ese aspecto, queremos recaudar fondos para eso. ¿Cuántos niños realizarían esta terapia? Mira, ahorita ya subimos a 28 niños, tenemos ya 28 niños con nosotros, entonces es para todos, es para todos empezar a trabajar con ellos. Es mejor al aire libre, entonces por eso nuestro interés de hacer un pequeño parquecito sensorial aquí afuera. ¿Cuándo se llevaría a cabo tentativamente la fecha de la lotería? Queremos organizarla para finales de este mes de junio, perdón, principios de julio, a más tardar.